¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Nilicef y esto es Matemática. Actividad número 5. Graficamos la estructura de una edificación para proponer soluciones a un asunto público. ¡Hola! En la actividad anterior propusimos modelos de edificaciones que otorgan posibles soluciones a la problemática identificada en la comodidad y lograr el país que anhelamos. Ahora te corresponde realizar la representación gráfica de una construcción considerando sus dimensiones. ¡Es momento que empecemos a trabajar! ¡Te divertirás! El propósito para esta actividad es la siguiente. Representar gráficamente la estructura de una construcción considerando sus dimensiones, identificando sus elementos y calculando el área lateral, total y volumen del prisma. Te presentamos los criterios de evaluación que deberás tomar en cuenta para el logro de tu aprendizaje. La competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Vamos a empezar por leer la situación. Construcción de un centro de vacunación. En Amazonas, el alcalde del distrito de Cajagruro ha contratado los servicios del ingeniero Ricardo. Le solicita que realice un dibujo bidimensional de la estructura del siguiente módulo de vivienda que estás observando en la imagen, que será convertido en un centro de vacunación. Aquí está la estructura, esta es la vivienda, te están dando las medidas. Por ejemplo, este lado de la vivienda será la parte frontal, donde se observa la puerta y tres ventanas. Todo este largo mide cinco metros. La altura de esta vivienda en esta parte frontal es de 2,4 metros. En la parte del costado, en la parte lateral de este costado, mide tres metros y la altura de la pared posterior es de 3,2 metros. También nos están dando aquí la longitud de este lado del techo. Muy bien, entonces aquí estas medidas que nos están dando son suficientes para poder decir cuánto vale este lado, cuánto vale este otro lado y así sucesivamente. Recuerda que esta figura que observas aquí es un rectángulo, por lo tanto los lados opuestos son iguales, ¿no? Ya está. Entonces algunas propiedades que ya hemos visto en experiencias anteriores, vamos a ponerlas en práctica aquí para poder resolver dicha situación. ¿Pero qué es lo que nos piden? Nos piden que ayudemos a Ricardo en la actividad encomentada. ¿Cuál es la actividad? Vamos a ver primero algunas preguntas analizando las estructuras. Respondemos sobre nuestra comunidad. En esta ocasión no consideres a la puerta y ventanas para tus cálculos. Empecemos contestando las siguientes preguntas. ¿Cómo son las edificaciones de tu comunidad? A ver, hay que echar un vistazo a nuestra comunidad. ¿Cómo es que son las construcciones, las casas, las instituciones que están alrededor, las municipalidades, etcétera? Una vez que tú hayas observado eso en tu comunidad, puedes responder a esta pregunta. Por ejemplo, son construcciones hechas de material noble, algunas casas y algunas de adobe. La siguiente pregunta. ¿Qué forma tienen las viviendas de tu comunidad? Muy bien, entonces nosotros hemos visto que tienen formas de prismas rectangulares, por lo general, ¿no? ¿Qué materiales se usan en tu localidad para construir las edificaciones? Bueno, podemos acá anotar algunos de ellos. Por ejemplo, se usa ladrillos, cemento, también se necesita arena, fierros, clavos, madera, incluso, etcétera. Si tienes algunos otros que nombrar, lo colocas ahí. Bien, siguiente pregunta. ¿Qué problemática descubriste en tu comunidad que se podría resolver con la construcción de una edificación? Por ejemplo, para la salud. ¿Se puede construir un hospital, una posta? Para la recreación, por ejemplo, un centro deportivo. Para el agua, un reservorio o quizás una planta de agua. También obstinó una planta de oxígeno, como es lo que estamos necesitando o lo que hemos estado necesitando en estos tiempos de pandemia. Siguiente pregunta. ¿Qué te piden realizar en la situación presentada al inicio? Pues piden realizar un dibujo bidimensional de la estructura del módulo de vivienda que será convertido en un centro de vacunación. ¿Qué significa dibujo bidimensional? Es un dibujo que tiene dos dimensiones, ¿cierto? Y significa que si tiene dos dimensiones, pues tiene una área. Ya, entonces eso es lo que nos piden hacer. Muy bien, sigamos analizando la estructura. Ahora, observemos detenidamente la imagen de la vivienda que se presentó en la situación. Y luego de ello, respondamos las preguntas que se encuentran en la tabla. A ver, veamos, acá están las preguntas. La primera dice, ¿qué figuras geométricas observas en la estructura de la vivienda? A ver, vamos a recordar la estructura de la vivienda. Ahí está entonces la vivienda. Y ahora, observemos bien. ¿Qué figuras geométricas observan ustedes en esta estructura? Muy bien. Profesora, se observan rectángulos, por ejemplo, aquí en la pared frontal, ¿cierto? En esta pared del costado, el lateral de este costado, tiene una forma de trapecio. El techo también, por ejemplo, tiene una forma rectangular. Y en la pared que está por acá, aunque no se puede ver que es paralela a esta del costado, también es un trapecio. Por lo tanto, observamos dos trapecios, dos figuras poligonales, ¿verdad? Y la parte posterior, que está a espaldas y es paralela a esta pared frontal, también sería un rectángulo. Por lo tanto, observamos cuatro rectángulos en las paredes frontal y trasera. Y dos paredes del costado en forma de trapecio. Muy bien. Ahora, ¿qué forma tiene la base de la vivienda? O sea, tienes ya que mirar más allá. Más allá del evidente. Aquí, el piso, que sería la base de la vivienda. ¿Qué forma tiene? Bueno, tiene forma rectangular, ¿verdad? Es un rectángulo. Muy bien. ¿Cuántas son las paredes y qué formas tienen? A ver, ¿cuántas son las paredes? Hay una frontal, una posterior, van dos. Esta que está aquí, que es la del costado, un lateral. Y la otra lateral, que es paralela a este costado. Por lo tanto, hay cuatro, ¿verdad? Las paredes son cuatro. Y dos tienen forma rectangular y las otras dos trapezoidal. Siguiente pregunta. ¿Cuántos lados tiene la pared? ¿Dónde se ubican las ventanas y la puerta? Bien, esta es la pared. Observa dónde se ubican las ventanas y la puerta. ¿Cuántos lados tiene? Uno, dos, tres y cuatro. Obviamente, porque es un rectángulo. Por lo tanto, tiene cuatro lados. ¿Qué forma tiene la pared frontal sin considerar las puertas ni ventanas? Bien, sin considerar las puertas y ventanas, observamos que tiene la forma de un rectángulo, ¿verdad? Entonces, tiene forma rectangular. ¿Por qué el techo tiene una inclinación? A ver, ¿por qué crees que tiene esta inclinación el techo? Muy bien, se observa que esta pared frontal, por ejemplo, tiene diferente altura que la pared posterior, que tiene una altura mayor, ¿verdad? Eso, por ejemplo, podría ser una respuesta. También otra respuesta puede ser porque estas construcciones de este tipo ayudan a que el agua escurra por aquí y no se conserve en el techo, ya que el agua en posada deteriora la construcción. Entonces, vamos a responder por qué las paredes no tienen la misma altura, la frontal tiene una altura menor a la posterior. Además, es importante cuidarse de las lluvias que se presentan en esa ciudad y la inclinación permite que las aguas discurran hacia el suelo. Muy bien, ¿qué forma tiene la superficie del techo? Ya, esta superficie del techo, mira, a pesar que el techo está inclinado, el techo tiene una estructura que si tú la mueves sigue conservando esa estructura. ¿Qué forma tiene? Muy bien, tiene la superficie de un rectángulo, ¿no? Entonces, la superficie del techo tiene forma rectangular. Muy bien, chicos, hasta aquí hemos analizado las estructuras. Pero ahora es momento de nuestras nociones básicas, aquellas que nos ayuden a consolidar nuestros aprendizajes acerca de estas figuras que estamos tomando como referencia. Por eso es que vamos a estudiar los poliedros y dentro de ellos a los prismas. Muy bien, ¿los poliedros qué son? Un poliedro es un sólido geométrico con caras planas. Mira, la palabra poliedro viene del griego poli, que es varios, muchos, y hedro, que es cara. Es decir, es un sólido que tiene varias caras. Cada cara plana es un polícono. Así que para ser un poliedro no tiene que haber ninguna superficie curva. Por ejemplo, una esfera no es un poliedro porque no tiene caras planas. Son curvas, ¿cierto? Muy bien. Algunos ejemplos de poliedros regulares, es lo que vamos a ver aquí, son los siguientes. Por ejemplo, tenemos el tetraedro. Este poliedro tiene cuatro caras. Aquí lo tienes, ¿sí? Este es el poliedro. Podemos acercarnos un poquito más, observarlo bien. Tiene una cara aquí, otra cara acá, otra cara la de abajo y otra cara la de atrás, que está aquí, ¿cierto? Son cuatro caras. Entonces, si podemos observar bien, las caras, todas, tienen forma de triángulos. Muy bien. Vamos a ver otro poliedro. Tenemos el hexahedro. El hexahedro, como su nombre viene del prefijo hexa, que es seis, pues tiene seis caras. Y las caras, además, son cuadrados. Aquí está, por ejemplo, el hexahedro, que vendría a ser como el cubo. El octahedro viene a ser aquel poliedro que tiene ocho caras. Octa viene de ocho. Y sus caras, además, son triángulos, como lo puedes observar acá. Ahí está un triángulo, dos, tres, cuatro. Y cuatro bajos serían ocho caras. Luego tenemos el dodecaedro. Dodecaedro significa dodeca, que es doce, ¿verdad? Entonces, va a tener doce caras. Y esas caras van a ser figuras pentagonales, ¿no? Como lo que estás observando aquí. Aquí está la figura de un pentágono. Y cada una de las caras son pentágono. Acá también hay otro pentágono, otro pentágono y así sucesivamente. ¿Cuántos pentágono nos vamos a ver en las caras? Doce. Y luego tenemos al icosaedro, que viene a ser aquel poliedro que tiene veinte caras. Y todas las caras son triángulos, ¿sí? Ahí lo tenemos. Entonces, el poliedro, este es el triángulo. Y todas las demás caras también son triángulos. Muy bien. Pero ahora vamos a ver algunos tipos de poliedros, como los primas. ¿Cuál será la característica principal? Veamos. Los prismas. Es un poliedro en el que sus caras laterales son paralelogramos. ¿Recuerdas los paralelogramos que habíamos visto también, ¿verdad? Y bueno, y sus dos bases son polígonos congruentes. Según sus bases, además, pueden ser prismas triangulares. Si las bases son de forma de triángulos, prismas cuadrangulares. Si las bases son formas de cuadrados, prismas pentagonales, etcétera. Por ejemplo, veamos por aquí. Tenemos entonces el prisma cuadrangular. ¿Cuándo hablamos de un prisma cuadrangular? Pues este prisma cuadrangular tiene seis caras. Observa aquí. Este prisma, observa, tiene la forma de un dado, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos del cubo mágico. El cubo mágico es un buen ejemplo de un prisma cuadrangular. Entonces, todas sus caras son cuadrados, ¿sí? Puedes observar ahí todas las caritas. Y bueno, lo conocemos comúnmente como el cubo. Muy bien, tenemos a ver a otro prisma que es el prisma triangular. Este prisma triangular a veces pareciera que fueran de tres, ¿no? Pero no, este prisma triangular tiene cinco caras. Recuerda que el nombre del prisma, como bien dice aquí, es de acuerdo a la forma de sus bases. Y siempre un prisma va a tener dos bases. Y esas dos bases, además, son paralelas. Entonces, si las bases tienen forma de triángulo, se le llamará prisma triangular. Acá la base, por ejemplo, es de este amarillito, tiene forma de cuadrado, prisma cuadrangular, ¿ya? Entonces, aquí, el prisma triangular, cinco caras. Dos de ellas son triángulos y las otras son rectángulos, ¿sí? Son paralelogramos, como lo dice aquí. Muy bien, entonces, ahí está. Las caras laterales son rectángulos y las caras de la base son triángulos. Luego tenemos el prisma hektagonal. Hecta viene de siete, ¿verdad? Quiere decir que la base tiene la forma de un polígono de siete lados. Es un hectágono. Entonces, tiene nueve caras. Dos caras van a ser de esas bases que son hectágonos. Y las otras siete caras serán rectángulos, ¿no? Aquí tienes, por ejemplo, la imagen. Muy bien, entonces, las caras laterales son rectángulos, como puedes observar. Y las bases son hectágonos. Siguiente prisma. Tenemos el prisma rectangular. ¿Cuándo se le llamará un prisma rectangular? Bueno, en primer lugar, tiene seis caras. Dos de ellas, pues, van a ser rectángulos, ¿verdad? Muy bien, ahí está. Este es el prisma rectangular. Y las otras caras son también rectángulos. Muy bien. Y a este tipo de prisma rectangular, por ejemplo, aquí, como tenemos la forma de un botiquín de madera o también la cajita de un fósforo, también se le llama paralelepípedo. Ya está. Muy bien. Vamos a explorar ahora para informarnos, ¿sí? Vas a tomar una caja de una medicina. La vas a manipular y observar su forma. Luego, la desarmas y con cuidado vas a calcar en tu cuaderno para obtener el desarrollo bidimensional de la caja. Después, identifica sus partes y completas la tabla. Vamos a ver. Entonces, aquí vamos a ver nuestro video. Muy bien. Bien, aquí tenemos entonces nuestra cajita de medicina y vamos a abrirla. Es lo que nos piden. Pero antes de abrirla, observa. Es un prisma, ¿verdad? Es un prisma. Ahí, si tú gustas, lo puedes poner así o lo puedes echar, pero sigue siendo un prisma. Si lo colocas así, será pues un prisma rectangular. Ahora, si lo colocas así, será un prisma cuadrangular, ¿verdad? Porque la base es un cuadrado, no te olvides. Ya está. Vamos a desarmar entonces este prisma, pero recordemos que aquí tenemos los vértices. Acá hay uno, acá hay otro, dos, tres y cuatro. Son las esquinas, ¿no? Y este doblez sería la arista, ¿verdad? La arista, miren, que une dos vértices, ¿no? Ahí está. Una, dos, tres y cuatro aristas laterales. Si esta es mi base, la base cuadrada, tiene también cuatro aristas y acá también cuatro aristas. Muy bien, vamos ahora a desarmar nuestra cajita. Para eso, abrimos las tapitas. Cuidadosamente las abrimos. Muy bien, aquí están los dobleces. Y por acá vamos a despegar. Aquí está, ¿no? Aquí entonces vamos a despegar y lo vamos a abrir. Muy bien, ya lo abrimos, miren, nuestra cajita de medicina que está, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es calcarlo en nuestro cuaderno, en una hoja de cuaderno o si no, en una hoja bon como la que yo tengo aquí. Ya está. Aquí entonces vamos a calcar. Vamos a dejar estos dobleces. Entonces, nos damos cuenta cómo queda. Ahí más o menos lo centramos bonito. Ahí está, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo con tu color, con tu lápiz, con lo que tú prefieras y vas a hacer esto. Muy bien, una vez que hayas calcado, tú tienes que tener en cuenta que hay dobleces. Entonces tú tienes que marcar esos dobleces. Por ejemplo, acá yo lo marco. Hay un doblez. Aquí también. Por acá también. Aquí hay un doblez. Aquí también está el doblez, ¿no? De tal manera que a la hora de sacarlo, con tu regla puedes trazar tú esos dobleces. Con los dobleces, si gustas, los puedes sombrear para no equivocarte. Acá también están los dobleces, los dobleces. Por acá también está un doblez. ¿Cierto? Y aquí en la base, también aquí hay un doblez. Es, bueno, pequeñito nada más. No me alcanzó en toda la hoja. Pero vamos a hacerlo, ¿no? Aquí está el doblez. Listo. Y acá también podemos trazar. Ahí está, ¿no? Y acá estaría el doblez. Y ya está, miren. Entonces, acá podemos identificar las bases que vienen a ser esta de acá. Le podemos colocar aquí. Esta es la base. Ahí está. Entonces, he colocado cara lateral 1, 2, 3 y 4, ¿no? Y ahí está. Entonces, ¿cuáles son las aristas? Aquí están las aristas, ¿cierto? El de color lo podemos hacer. Estas son las aristas. Lo podemos hacer de verde. Ahí está, ¿no? Por ahí se me fue. Pero ya está. Entonces, todos estos son las aristas, ¿no? Todos estos segmentos son las aristas. Los vértices, ¿verdad? Acá, por ejemplo, hay vértices. En este caso lo estamos señalando del polígono que nosotros hemos podido aquí desarrollar. Este es el desarrollo bidimensional de la cajita. Aquí están los vértices. Entonces, cuando uno lo arma, los vértices ya no son todos los que yo estoy señalando porque ya se unen y forman uno solo, ¿no? Pero ahí estaría representado la forma bidimensional. Ya está. Muy bien. Entonces, esto es lo que tienes que presentar en tu cuaderno. Muy bien. Entonces, en base a este desarrollo de nuestro video podemos aquí responder el nombre del sólido, la caja que estamos viendo. ¿Cómo se le llama? Pues es un prisma, ¿verdad? Si le quieres dar un nombre particular va a ser dependiendo de la base, qué forma tenga. Y, como se puede observar, este prisma tiene una base cuadrada. Por lo tanto, es un prisma cuadrangular. Muy bien. Entonces, ¿cuántas caras laterales hemos observado? Cuatro, ¿verdad? ¿Cuántas bases? Dos bases. Muy bien. Los bordes laterales, los bordes, vienen a ser las aristas que habíamos visto aquí en el videíto, ¿cierto? ¿Cuántos eran los bordes laterales? Son cuatro, ¿verdad? Muy bien. Y también en los bordes de la base, bueno, hay dos bases, ¿cierto? En la base superior hay cuatro bordes, es decir, cuatro aristas. Y en la base inferior también hay cuatro. Por lo tanto, hay ocho, ¿verdad? Muy bien. ¿Y los vértices? Bueno, hemos visto que hay ocho vértices, ¿no? Cuatro arriba y cuatro abajo. Entonces, ahí están los ocho vértices. Muy bien. Ahí está. Ahora, aquí nos piden el desarrollo bidimensional. Bueno, ya lo hicimos en nuestra hojita. Le tomas fotito y lo colocas aquí. Entonces, ¿cómo quedaría este desarrollo? Así quedaría, ¿verdad? Muy bien. ¿Ya está? Ahí estamos identificando entonces las aristas, los vértices, las caras laterales y las bases. Muy bien. Continuemos entonces revisando las nociones de prismas. Elementos de un prisma. A ver, veamos por aquí. En el siguiente gráfico te mostramos los elementos de un prisma. Aquí está un prisma como tú puedes observar. ¿Qué podemos identificar? Mira ahí, la parte superior que viene a ser como la tapita, viene a ser la cara superior, llamada también base. Pero así como hay una base superior, también hay una base inferior, ¿verdad? Que es igual, congruente a ella y además paralelas. Esa es la base inferior, ¿no? O cara inferior. Muy bien. Entonces, hay dos bases, dos caras, inferior y superior. Ya está. Muy bien. ¿Qué más podemos observar aquí? Ahí, ¿verdad? Esa es una cara también, pero es una cara lateral que está en los costados, ¿verdad? Ahí entonces anotamos, cara lateral. Ahora, mira, aquí hay otra cara lateral, aquí también hay otra cara lateral, y aquí también, y aquí también, y por acá también, ¿no? Que no se ve. Pero la unión de dos caras, ya sea lateral o cara superior, etcétera, mira, la unión de dos caras es esta línea, este segmento que tú ves aquí. Y este segmento que tú ves aquí se le llama arista. Si la arista se encuentra en los laterales, se le llama lateral, arista lateral. Pero si esa arista se encuentra en la parte inferior de las bases, como tú puedes observar aquí, se le llamará arista básica o arista de la base, ¿ya? No te olvides. Muy bien. Continuemos. ¿Qué más podemos observar aquí? Ahí, mira, la unión, la concurrencia de dos o más aristas viene a llamarse ese punto como el vértice, ¿verdad? ¿Cuántos vértices observas aquí? Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis arriba y abajo seis más. Por lo tanto, hay doce vértices que tiene este prisma. Muy bien. Entonces, tú también lo puedes llamar comúnmente las puntas, ¿verdad? Todo lo que son las puntas son los vértices. Ya está. Muy bien. Y otro elemento importante es aquel segmento que cae desde la base superior hasta la base inferior de manera perpendicular. Se le llama la altura del prisma. Que la altura la puedo trazar aquí adentro, la puedo trazar más acá, al filo, al ras, o que encaje perfectamente con la arista. Si tú observas, las aristas también vienen a representar las alturas de este prisma. Naturalmente, todo prisma recto siempre su altura coincide con las aristas. Tienen la misma medida. Ya está. Muy bien. Entonces, vamos a anotar por acá algunas definiciones. La arista, ya sea básica o lateral, siempre es un segmento de recta que limita la cara. También conocida como lado de una figura plana. Entonces, si esta es una figura plana, por ejemplo, es un rectángulo, entonces las aristas vienen a ser los lados de esa figura plana. Luego tenemos por acá del vértice, que son los puntos donde se unen las aristas de un prisma. Por acá tenemos las bases. Mira, ya sea base superior o base inferior, son los polígonos que limitan el prisma. Las bases y las caras laterales son caras del prisma. Óyelo bien. Las bases también son caras, pero cara superior o cara inferior, ¿ya? Muy bien. Y por último, la altura es la distancia perpendicular que hay entre las bases de un prisma. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora, por aquí, el desarrollo de un prisma. ¿Cómo vamos a ver este desarrollo de un prisma? Observa. De tener este prisma sólido, compacto, vamos a hacer su desarrollo de manera bidimensional. Es decir, que lo vamos a ver de esta forma. Mira, abierto, expandido. Tal cual como lo hemos hecho con nuestra cajita de medicina, ¿sí? Ahora, vamos a ver este desarrollo en GeoGebra. Muy bien. Aquí he construido un prisma ya, como tú puedes observar. Tiene la base de un triángulo. Por lo tanto, es un prisma triangular. Y lo que queremos es ver su desarrollo plano. ¿Sí? Es decir, vamos a abrir este prisma. Vamos a darle por acá una pausa. Ahí está. Muy bien. Ahí está entonces el prisma, las bases y las caras, que son tres. Vamos entonces a abrirlo. Observa. Esta es la pantalla 2D, donde se va a ver ya el desarrollo plano. Acá también, más o menos, lo podemos ver. Vamos a moverlo. Entonces, mira cómo se va abriendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya se abrió. La tapita, que es la base, se está abriendo para este lado. Esta carita también se está abriendo para acá. Y la otra cara, que está posterior, se está abriendo hacia allá, ¿no? Entonces, sigamos abriéndola. Mira, mira cómo se abre. Ahí está, ¿verdad? Y, ¡fum! Aquí salió su desarrollo plano. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Mira, aquí está el desarrollo plano de nuestro prisma. Entonces, se ha desarrollado con dos triángulos, que son las bases, y con las caras laterales, que son los paralelogramos, que en este caso son rectangulares. Muy bien, ahí está entonces este prisma. Tiene de altura 2, acá lo podemos ver. Y N representa el número de caras. Por ejemplo, si yo lo aumento a 4, mira. Ahí está. Ya no es un prisma triangular, sino un prisma cuadrangular, ¿verdad? Ahí está, la base es un cuadrado. Y su desarrollo plano, como tú puedes observar, está aquí. Ahí están las dos bases de este color. Y las caras laterales están acá, ¿no? Son 4 caras laterales y 2 caras de las bases. Muy bien, aquí podemos observar entonces el desarrollo plano. Podemos darle movimiento. Mira cómo se ve. ¿Cierto? Qué bonito, ¿verdad? Ahí también podemos ver los puntitos que vienen a ser los vértices. Y también podemos observar las aristas. Ahí lo puedes ver. Tanto el prisma mostrado como el desarrollo plano. Y aquí solamente se ve el desarrollo plano. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, ahora vamos a darle acá una pausa. Si, por ejemplo, ahora ya no queremos que sea de 4, sino, por ejemplo, de 6. Vamos a llevarlo a 6. Ahí está de 6, ¿no? Un poquito menor. Ahí. Listo. Mira su desarrollo plano que está acá. La base es un hexágono. Y mira sus laterales. Son rectangulares también, ¿no? Entonces, aquí vamos a darle que se mueva. Ahí está, ¿no? Mira qué bonito podemos ver dentro de este prisma, ¿no? Es transparente. Se puede ver lo que hay adentro y su desarrollo plano. ¿Sí? Entonces, de eso se trata. El prisma es un sólido que cuando uno lo abre se convierte en una superficie plana. Como lo puedes observar aquí o como lo puedes observar también acá. Listo. Muy bien. Vamos, entonces, a nuestra presentación. Muy bien. Después de haber visto el desarrollo de nuestros prismas, con las diferentes alturas, con los movimientos que ya se nos hacen un poquito mejor entenderlos, vamos a ver la clasificación de los prismas. Los prismas se clasifican según tres criterios. Tenemos acá el primer criterio. Por el número de lados del polígono de sus bases. Observa. Aquí está. Vamos a mencionar, por ejemplo, este prisma. Observa la base. La podemos observar en la base superior. Tiene la forma de un triángulo. Y hemos dicho que se le va a llamar prisma triangular, ¿verdad? ¿Cuántas caras tiene este prisma? Tanto con las bases como con las caras laterales. Muy bien. Acá en las caras laterales son tres y las bases son dos. Por lo tanto, son cinco caras. ¿Cuántos vértices hay? Arriba, en la parte superior, hay tres. Y abajo también habrán tres. Por lo tanto, hay seis vértices. ¿Cuántas aristas habrá? A ver. En la base hay tres aristas. En la parte superior y en la inferior también habrán tres. Por lo tanto, hay seis. Más las tres aristas. Mira, una, dos y tres. Tres aristas laterales serían seis más tres, nueve. Por lo tanto, hay nueve aristas. Muy bien, muy bien. Vamos a continuar. El siguiente, por ejemplo, aquí está la base de color amarillo. Es un cuadrado, ¿verdad? Y si es un cuadrado, el nombre de este prisma es el prisma cuadrangular. ¿Cuántas caras tiene este prisma? Observa. Son dos bases. Tiene dos caritas ahí. ¿Y cuántas caras laterales? Cuatro. Observa. Cuatro caras laterales. Más dos de las bases serían seis caras laterales, ¿ya? ¿Cuántos vértices tiene? Cuatro en la parte superior y cuatro en la parte inferior serían ocho, ¿verdad? Ahora, las aristas. ¿Cuántas aristas tiene? Pues tiene cuatro laterales. Cuatro en la parte superior y cuatro en la parte inferior. ¿Cuántos suman? Cuatro por tres. Doce, ¿verdad? Muy bien. Bien, vamos a ver por acá. El siguiente es este prisma. Mira, la base. ¿Qué forma tiene la base? Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco. Es un pentágono, ¿verdad? Ahí está la base, un pentágono. Por lo tanto, ¿cómo se llamará ese prisma? Muy bien. Prisma pentagonal. ¿Cuántas caras tendrá este prisma pentagonal? Si la base es un pentágono, entonces van a tener cinco caras laterales, ¿recuerdas? Y son dos bases, por lo tanto, serían siete caras en total. ¿Cuántos vértices? Mira, la base es un pentágono. Tiene cinco vértices. ¿Por dos? Diez vértices, ¿verdad? Los vértices de la parte superior y los vértices de la parte inferior. Por eso es por dos, ¿ya? Muy bien. Las aristas, nuevamente, las aristas aquí, laterales. ¿Cuántas aristas laterales va a haber aquí? Pentágono, son cinco aristas laterales. En la base hay cinco. En la base inferior hay cinco más. Por lo tanto, cinco por tres, quince, ¿verdad? Quince aristas. Ahora tenemos este prisma. Mira, mira su base. ¿Cuántos lados tiene? Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis lados. Por lo tanto, la base es un hexágono. Y si es un hexágono, recibe el nombre de prisma hexagonal. Bien. ¿Cuántas caras tendrá en total? Ya sabemos que dos caras son las bases. ¿Y cuántas caras laterales habrá? Si es un hexágono, van a haber seis caras laterales. Por lo tanto, seis más dos es ocho caras en total, ¿no? Y vértices. Vamos a ver cuántos vértices tiene este prisma hexagonal. Son seis arriba y seis abajo. Es decir, seis por dos, doce, ¿verdad? Y las aristas, ahí observas, en la parte superior hay seis aristas. En la parte inferior de la base también van a haber seis. En los laterales tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco y también seis. Por lo tanto, sería seis por tres, que es dieciocho. Por lo tanto, hay dieciocho aristas. Y es así como hemos completado esta tablita de la clasificación de los prismas según el número de lados del polígono de sus bases. Siguiente clasificación es por la forma de sus caras laterales. Observemos. Según las caras laterales, los prismas pueden ser rectos o pueden ser oblicuos. ¿Cómo así? Los prismas rectos son aquellos en el que las aristas laterales son siempre perpendiculares a sus bases. En cambio, los prismas oblicuos, las aristas laterales, no son perpendiculares a las bases. Vamos a ver aquí. Observemos en esta imagen. Ahí tenemos un prisma. Este prisma es un prisma hexagonal, ¿verdad? Tiene la base de un hexágono. Entonces, lo que nos dicen aquí es que cada una de las aristas de este prisma es siempre perpendicular a las bases, a ambas bases. Tanto en la base inferior como en la base superior. Pero además, esta arista es también la altura de el prisma. Siempre la altura coincide con la arista lateral en un prisma recto. En cambio, en un prisma oblicuo como el que tú estás observando, mira, ahí están las bases paralelas, pero las aristas están inclinadas, no están rectas. Es decir, no son perpendiculares a la base. Ahí está una arista, por ejemplo. Observa el ángulo. Es diferente de 90 grados, ¿no? Entonces, este es un prisma oblicuo. Ahí está entonces la arista que no es perpendicular a la base, ¿no? Además, si lo queremos relacionar con su altura, al trazar la altura que es la distancia entre las dos bases, esta altura que sí es perpendicular a las bases no coincide con la arista observa. Ah, entonces ahí podemos decir lo siguiente. La altura no coincide con la arista lateral, ¿no? Y así nosotros podemos reconocer prismas rectos y prismas oblicuos. Muy bien, y la última clasificación es por la forma de sus bases. Se le llamará prisma regular o prisma irregular. ¿Cuándo decimos que un prisma es regular? Pues cuando las bases son polígonos regulares. Es decir, sus bases tienen sus lados la misma medida. ¿Cómo puedes observar acá? Por ejemplo, este prisma, que es un prisma triangular, porque tiene la base de un triángulo, es un prisma regular porque este triángulo es un triángulo equilátero. Las tres medidas de sus lados son congruentes, ¿sí? Ahora, el prisma irregular es aquel prisma cuyas bases son polígonos irregulares. ¿Y qué será un polígono irregular? Bueno, si un polígono es regular cuando la medida de sus lados son congruentes, es decir, tienen la misma medida, Entonces, en un irregular, pues la medida de sus bases son distintas. Por lo menos, una de ellas es distinta. Entonces, aquí, por ejemplo, este prisma, que también es un prisma triangular, es irregular. Las bases son triángulos, pero son triángulos que no son equiláteros. Puede ser triángulo isósceles, puede ser triángulo escaleno, pero no es un triángulo equilátero. Entonces, aquí lo colocamos solamente que la base es un triángulo cualquiera, pero menos equilátero. Ya está, entonces, hasta aquí hemos llegado con las nociones de los prismas y eso nos va a servir para desarrollar nuestra situación. Así que, vamos al desarrollo. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y déjame tu comentario. Volvemos con la segunda parte de esta actividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!